En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Me llamo Cristín y soy la mayor, si lees el evangelio, conocerás a Dios. Yo soy Eva, quiero ser tu amiga, ven a rezar conmigo y a Jesús todos los días. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Mi nombre es Enrique, tengo lápiz y libreta, la iglesia nos enseña a ir al cielo nuestra meta. Yo soy Joseph, me encanta estudiar, si recuerdas lo aprendido, mucho más feliz tú serás. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Mi ratito con Jesús La Santa Misa Hola amigos, ¿habéis visto a Joseph? Hace un rato que debería haber llegado. ¡Eh chicos, ¿sabéis qué? ¡Tachán! Tengo una máquina del tiempo. ¡Guau! ¿En serio? ¡Me encanta viajar en el tiempo! Tío, no sé qué decir, estoy alucinado. ¿De verdad podemos viajar en el tiempo? Mejor que eso, el tiempo vendrá a nosotros. Y eso cabe en una máquina tan pequeña. Es increíble, ¿verdad? Pero eso es un DVD portátil, ¿no? Exacto, con este aparato podemos ver documentales sobre los hombres primitivos, los egipcios y un montón de cosas de la antigüedad. Será como viajar en el tiempo, ¿no es increíble? Vaya, qué desilusión. Yo pensaba que era una máquina del tiempo de verdad. Oye, es lo más parecido que he encontrado. En esta pantalla podemos ver cómo vivían los hombres de las cavernas y... ¡Alto, alto! No te das cuenta, es un DVD. Pues de momento es lo que tenemos. ¿Sabéis que los católicos tenemos una supermáquina del tiempo? Venga ya, no será otro DVD portátil. No, veréis, con esa supermáquina podemos ver el momento culminante de la historia. ¡Oh! ¡Vaya! Entonces podemos ver el día en que a Tony y a Tony le dieron el premio Pulitzer. ¡Ja, ja, ja! Tío, ese no es el momento culminante de la historia. Lo más importante es cuando inventaron la rueda. Eso sí que cambió el curso de la historia. Todo cambió desde ese momento. ¡Qué va! El momento culminante fue cuando el hombre llegó a la luna. A mí me encantaría vivir en la luna. Tendría una casita con flores y en el tejado pondría una veleta con forma de gallo. Pero bueno, es que no sabes nada de física. En la luna no hay agua ni aire. No podrías respirar ni regar las plantas. Bueno, veréis, el momento culminante de la historia no es ninguno de esos. Ah, no, no. El momento culminante de la historia es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el verdadero centro de la historia de la humanidad. Pues no lo había pensado. Jesús murió por todos los hombres, pasados, presentes y futuros. ¿Queréis verlo? Sí, pero me parece muy triste. Así es. Pues abrimos los santos evangelios por la página de la muerte de Jesús, cerramos los ojos y podemos volar con nuestra imaginación. Vosotros en casa también podéis venir. ¿Estáis preparados? Sí, pues... ¡Vamos! Historias de la Biblia Vaya, estamos en el Monte Calvario, donde van a crucificar a Jesús. Hemos viajado en el tiempo de verdad. ¿Veis? Allí está Jesús. Junto a él está la Santísima Virgen María y San Juan. Cristín, ¿Jesús está sufriendo por nosotros? Sí, Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, es como si todos los relojes del mundo se parasen. Como si se parase la historia. Exacto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el momento de la muerte de Jesús, es como si el mundo se transformase en un inmenso reloj. Y todos los hombres de todos los tiempos estuvieran presentes. Porque Jesús murió por todos los hombres del mundo. ¡Wow! Yo no sabía todo eso. Pues sí. ¿Y sabéis? La misa es como una máquina del tiempo, porque somos testigos de la muerte de Jesús por todos los hombres. Pero, en la misa no hay cruz. Ni sangre, ni clavos. Eso es porque la muerte de Jesús es representada, pero sin esas cosas. En la misa volvemos a vivir el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo visto es así, ¿no, Cristín? Exacto. Tienes toda la razón. En la misa, el pasado viene al presente. Vemos a Jesús redimiéndonos en la cruz. Es el momento culminante de la historia. Por eso, los primeros cristianos celebraban la misa con mucha devoción. Se ofrecía la misa en casas privadas, porque no tenían iglesias durante ese tiempo. Además, la celebraban en secreto, porque corrían peligros y las autoridades romanas les descubrían. ¿Celebraban la misa en secreto? Sí, porque la misa era el centro de su fe y el acontecimiento más importante de sus vidas. ¡Wow! ¡Qué pasada! En la misa, el mismo Jesús se hace presente entre nosotros y renueva su sacrificio para redimirnos y abrirnos las puertas del cielo. Oye, eso es impresionante. Es la mejor máquina del tiempo que se ha inventado. Espera, espera. ¿Dónde está Tassio? Seguro que se ha equivocado de tiempo y ahora está en Egipto con algún faraón. Oye, ¿quién es ese tío tan raro? ¿Tassio? ¿Eres tú? ¿Qué haces vestido así? ¿Por qué te has disfrazado? Tassio tiene miedo. ¡Miedo! Tassio tiene mucho miedo. Pobrecito, piensa que los romanos le van a matar. Pero los romanos no comen loros. ¡Nadie come loros! Venga, Tassio, no tengas miedo. Con nosotros no te pasará nada. Pues sí, así es. Venga, volvamos a la casita del árbol. Ha sido alucinante. Hemos estado en el momento culminante de la historia de la humanidad. Escribiré todo esto para publicarlo en la revista del colegio. En la misa damos gracias a Jesús por habernos redimido y podemos agradecérselo cuando comulgamos. Vale, será lo primero que haga nada más comulgar. Darle las gracias. Creo, Jesús, que estás en el sagrario Muy cerquita de mí En la iglesia de mi barrio Gracias, buen Jesús Por haberte quedado Con nosotros para siempre A vivir a nuestro lado Rezamos a Jesús en el sagrario Bueno, chicos, estamos en la capilla del convento de Sor Lucía Y ella nos va a enseñar a rezar frente a Jesús sacramentado, quien está allí, dentro del sagrario Eso es. Para empezar nuestra oración, haremos el signo de la cruz En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Amén Sor Lucía, hemos aprendido que la misa es como una máquina del tiempo Sí, porque la muerte de Jesús se nos hace presente otra vez Con su muerte, Jesús sufrió el castigo por nuestros pecados y nos abrió las puertas del cielo Eso, lo vivimos todo de cerca Es increíble Muy bien, así es Veréis, la misa tiene varias partes Y una de ellas es el ofertorio Yo no sé qué es eso Es el momento en el que el sacerdote ofrece el pan y el vino a Dios antes de ser el cuerpo y la sangre de Jesús Ah, vale, ya recuerdo Es un momento muy bonito en el que podemos ofrecer a Jesús toda nuestra vida también Todo, todo, todo Bueno, podéis empezar ofreciendo lo que vais a hacer durante toda la semana Y también puedo ofrecerle lo que voy a hacer hoy Claro, es como el ofrecimiento de obras que hacéis por la mañana Yo no sé ofrecer las obras por la mañana, ¿cómo se hace eso? Veréis, podéis utilizar una oración muy bonita que dice así En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amén Todos mis pensamientos Todos mis pensamientos Todas mis palabras Todas mis palabras Y las obras todas de este día Y las obras todas de este día Te las ofrezco, Señor Te las ofrezco, Señor Y mi vida entera por amor Y mi vida entera por amor Amén 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén ¿Veis? ¿A qué es fácil? Pues sí, yo la voy a rezar todas las mañanas nada más levantarme Y yo Es muy cortita y fácil de aprender Vosotros también podéis rezarla todas las mañanas Muy bien, así estaréis ofreciendo a Jesús todo vuestro día ¿Igual que hacemos en la misa? Pues sí Y sabéis una cosa Cuando rezáis esta oración por las mañanas Jesús y todo el cielo están pendientes de vuestras palabras ¿En serio? Claro Cada vez que ofrecemos nuestro día a Jesús Él se pone muy contento Él nos ama mucho y quiere ayudarnos para que seamos felices ¡Guau! ¡Es fantástico! Jesús, sé que estás en el Sagrario y te voy a decir una cosa muy importante Te ofrezco mi vida, todas las cosas que hago todos los días Muy bien, Eva Puedes ofrecérselo otra vez en el ofertorio de la misa Junto con el pan y el vino que ofrece el sacerdote Es como si pusieras encima del altar toda tu vida Nuestra madre la iglesia Desde siempre nos enseña El camino hacia el cielo Porque esa es nuestra meta Todos los santos Todas las costumbres Son un gran tesoro Que lo guarda Lo guarda Lo guarda la iglesia Nuestra fe católica Hola chicos Hoy es domingo Y el Padre Luis acaba de celebrar el santo sacrificio de la misa Ahora nos va a explicar las distintas partes de la misa La misa tiene distintas partes ¿Sí? ¿Y el Padre Luis nos va a explicar lo que debemos hacer en cada parte? Así es ¿Queréis entrar con nosotros? Sí, pues vamos Nuestros padres ya están dentro Veréis Imaginemos que ya hemos empezado la misa Y lo primero que decimos es Señor, ten piedad Eso significa Que le estamos pidiendo perdón Por todo lo que hemos hecho mal Claro ¿Os acordáis? En la misa Jesús renueva su sacrificio Para perdonar nuestros pecados Así que está bien empezar pidiéndole perdón ¿No os parece? Mirad, Jesús nos cuenta una historia muy bonita Dos hombres fueron al templo a rezar Un fariseo y un publicano El fariseo decía Te doy gracias Dios porque no soy malo como los demás hombres Especialmente como este publicano de aquí El fariseo creía que era perfecto y despreciaba al pobre publicano que estaba a su lado El publicano no se atrevía a mirar al cielo porque tenía vergüenza de sus pecados Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador ¿Cuál de los dos pensáis que hizo una buena oración? El publicano, claro Pues igual tenemos que hacer nosotros Debemos empezar la misa reconociendo nuestros pecados y pidiendo a Dios perdón Ahora estamos en una parte de la misa muy importante Vamos a leer la palabra de Dios A veces pensamos que no podemos oír a Dios porque no habla a nuestros oídos Es verdad, yo no le oigo Pues Dios nos habla al oído a través de la Biblia Por eso decimos al final de cada lectura Palabra de Dios Guau, así que puedo oír a Dios Por eso es muy importante que pongamos toda nuestra atención a lo que leemos en la Santa Misa Porque sale directamente de la boca de Dios Ahora vamos a hacer el ofertorio Con este acto estamos ofreciendo a Dios el pan y el vino Que van a convertirse en su cuerpo y sangre durante la consagración Es un buen momento para ofrecerle toda nuestra vida ¿Os acordáis de la oración tan bonita que nos ha enseñado Sor Lucía? Con esa oración estamos ofreciendo a Jesús todas las cosas que hacemos en este día Podemos rezarla durante el ofertorio también Es muy bonito poner encima de este altar toda nuestra vida para ofrecerla a Jesús Igual que el sacerdote ofrece el pan y el vino Aquí sobre el altar está todo lo que hacemos Puedo ofrecerle mi estudio Y también puedo ofrecerle mi diversión Ahora viene la parte más importante de la misa que es la consagración Veréis, en este momento el sacerdote dice las mismas palabras que utilizó Jesús durante la última cena Para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y sangre del Señor ¿A qué es maravilloso? Jesús está presente en esta iglesia Dios está a unos metros de mí ¡Qué emoción! Mirad, en este momento estamos unidos con la iglesia en el cielo Con la Virgen María y todos los santos Aunque no lo veamos, es así Bueno, ahora vamos a acumular Es un momento muy especial porque vamos a recibir a Jesús en nuestras almas Podemos decirle cuánto le queremos y pedirle por las personas que más lo necesiten El cuerpo de Cristo Amén Jesús, te doy las gracias por haberte recibido Ahora es como si un halo de luz rodeara mi cuerpo Porque tú, que eres Dios, estás dentro de mí Te pido que siempre cuides de mí De mi familia y de todas las personas que lo necesitan Amén Al final del programa Nos paramos a pensar Lo que aprendimos hoy Y cómo mejorar Con tu ayuda y tu cariño Nosotros vamos a vivir Caminando con María Y acudiendo siempre a ti Resumen de lo que hemos aprendido Bueno chicos, ¿qué habéis aprendido hoy? Hemos aprendido que la misa es como una máquina del tiempo Eso, no como tu DVD Bueno, un DVD también es como una máquina del tiempo porque puedes ver cosas antiguas Vale, pero no es lo mismo porque la misa es algo real No es una película Tienes razón Enrique En la misa estamos asistiendo al momento culminante de la historia de la humanidad Que es el momento en el que Jesús murió por nosotros para perdonar nuestros pecados Y abrirnos las puertas del cielo, ¿verdad? Exacto En la misa estamos unidos con la Santísima Virgen María, los ángeles y los santos Ya, es como si el tiempo se detuviera Muy bien, ¿qué más habéis aprendido? San Lucía nos ha enseñado una oración para ofrecer a Jesús nuestro día Sí, yo la rezo por las mañanas ¿Os acordáis? Vamos a rezarla a todos Todos mis pensamientos, todas mis palabras y las obras de este día te las ofrezco, Señor Y mi vida entera por amor Amén Perfecto, es la misma oración que rezo yo nada más levantarme Padre Luis, también hemos aprendido algunas partes de la misa Eso está muy bien ¿Os acordáis de cuál es la más importante? Yo, 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 yo Vale, Enrique, dile tú La más importante es la consagración Porque en ese momento es cuando Jesús se hace presente en el altar Sí, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús Estoy impresionado, habéis aprendido un montón de cosas Jesús, te ofrezco todo el día que ha pasado, igual que he hecho esta mañana al levantarme Sabes, a veces no tengo ganas de ir a misa Te pido que me ayudes a hacer el sacrificio de ir, igual que tú te sacrificaste en la cruz por nosotros Jesús, te pido que nunca me acostumbre a recibir la comunión Porque tenerte dentro de mí es lo más maravilloso del mundo Gracias Jesús por habernos redimido Y por hacerte presente delante de nosotros de manera especial en cada misa Amén Gracias te doy mi buen Jesús Te pido que siempre seas mi luz Que en todo momento vengas conmigo Tú eres siempre mi buen amigo Tú fuiste niño como yo Tú lo puedes todo porque eres Dios Dame tu mano, toma la mía Vente conmigo todos los días Te pido que siempre te pido que장님 eres yo Que yo si soy yo Puede que mi nombre por venir Se si me gustó Entonces Gracias.